Tu que creías que dejarme era tan fácil Y que nunca otro cariño iba a encontrar Mas si a veces estabas equivocada Ahora yo tengo y me sobra pa' regalar Ahora llorando pides que vuelva contigo Que tu cariño no deja de pensar Siempre volabas tanto que te olvidaste Que a tierra firme tendrías que regresar Tu te creías la más bella de las flores Y te olvidaste que el invierno iba a llegar Te marchitaste, ya no tienes ni el aroma Y mis caricias siempre dan falsa extraña No quiero verte, espero que tu me perdones No quiero hablarte ni tu nombre pronunciar Ya te olvidé y estás muy lejos de mí Régale a Dios para otro amor encontrar Tu te creías la más bella de las flores Y te olvidé y te olvidaste que el invierno iba a llegar Y te marchitaste, ya no tienes ni el aroma Y mis caricias siempre dan falsa extraña Y te olvidé y estás muy lejos de mí Y te olvidé y estás muy lejos de ti